Candela Candela Con senso de albuano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela Candela me quemo a él Oye Faustino Rama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego Candela 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 Ay, candela, 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 me quemo a él Ay, candela, 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 me quemo a él Ay, candela, 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 me quemo a él Gracias por ver el video. 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 Gracias.